En otro tema, existe alarma en el norte del país. A los dos fuertes temblores que se registraron ayer en Antofagasta, hoy se sumaron seis y en el mismo epicentro, todos en la región de Antofagasta. Todos los sismos tuvieron su epicentro en el mar, siendo el perímetro de magnitud 4,1 en la escara de Richter, de acuerdo al Centro Sismológico Nacional. Esto ocurrió a las 01 horas con 55 minutos y se registró 76 kilómetros al oeste de Iquique, o sea, hubo en Tarapacá y también en Antofagasta. ¿Tienen alguna explicación esta serie de temblores? Son réplicas, lo vamos a conversar directamente con el director regional de Tarapacá, Alejo Palma. ¿Cómo está, director? Lo escuchamos. Gracias por estar con nosotros en Hora 20. Queríamos saber si hay preocupación o no en la zona. Hola, buenas tardes a todos por allá. Bueno, sí, efectivamente hemos tenido varias réplicas. Estas son, corresponden a, como les dije, réplicas producto del terremoto del 1 y el 2 de abril que recién pasó el año pasado. ¿Eran de alguna manera previsibles estos temblores que se sintieron hoy en la región de Tarapacá después de lo que se había vivido en la última jornada en Antofagasta? Director, por favor no nos conteste. Tenemos que hacer un alto unos instantes y ya estamos de regreso. Ya les contábamos que al menos 6 temblores de baja y mediana intensidad se dejaron sentir en esta jornada en la región de Tarapacá. Por ello estamos en contacto con Iquique y con el director regional de la ONEMI, Alejo Palma. Director, le había dejado una pregunta planteada. Todos sabemos que los temblores no se pueden predecir, pero ¿había algo de preocupación después de la situación que se había vivido en la última jornada en Antofagasta? Bueno, sí, algunas personas atribuyen el movimiento ocurrido en la región con lo que puede ocurrir en otras regiones cercanas. Durante la jornada del día le hemos ido aclarando a la comunidad de que estos sismos corresponden a réplicas producto del terremoto del 1 y el 2 de abril. Y, bueno, de acuerdo a la información que nos había entregado Sismología, es esperable que después, incluso de un año después de ocurrir un terremoto, podemos tener este tipo de movimiento y que no es parte de lo que se espera después de un sismo la intensidad que tuvimos el 1 y el 2 de abril, como les mencioné. Sí, claro. Bueno, la población de Iquique ya está más o menos acostumbrada a los temblores, pero estamos en época de verano y hay muchos turistas, tanto nacionales como extranjeros. ¿Hay algún tipo de plan especial para informar a quienes están, sobre todo a la población flotante, respecto a qué hacer si es que hay un temblor, un sismo, algún movimiento telúrico? Bueno, efectivamente hoy estuvimos en el borde costero entregando un nuevo manual de recomendaciones para la preparación y respuesta ante tsunamis, ¿cierto? Más manuales de sismo antes, durante y después, ¿cierto? Para poder entregarle al turista y en general a la comunidad que visita las playas información relevante con respecto a cómo está el preparado y cómo enfrentar alguna situación de sismo mayor que se pueda presentar en la región. Por lo tanto, la ciudad se encuentra vivamente informada, preparada, ¿cierto? Existe una cultura allá y una experiencia producto de los sismos que hemos vivido, las réplicas posteriores. Por lo tanto, creo que en general la región se encuentra preparada y tranquila sabiendo que este tipo de movimientos corresponden a unas réplicas producto del terremoto que les mencioné. Director, yo quiero insistir en el planteamiento de PIA sobre los turistas porque, perdónenme que hable en primera persona, pero anduve hace poquito en Iquique y efectivamente están súper marcadas las vías para evacuar en caso de tsunami. Pero, por ejemplo, uno que no es de la zona no sabe hasta dónde tendría que arrancar. Bueno, la zona de seguridad está debidamente delimitada. Es por eso que la próxima semana vamos a realizar, junto con Cernatur, una capacitación con todos los operadores turísticos, representantes de los distintos hoteles, asociaciones de radio taxi y de taxi colectivo que transportan a turistas para que nos apoyen en la difusión y de igual forma los hoteles a los distintos turistas. Los hoteles cuentan con planes de prevención, ¿cierto?, donde mencionan y le entregan folletería a los turistas dónde están las vías de evacuación. Ellos tienen monitores de evacuación que les permiten desplazar y llevar a sus turistas, digamos, a sus pasajeros hacia la zona segura. De igual forma, tenemos dentro de nuestro plan regional, junto con carabineros, bomberos, nos preocupamos de movilizar la gente hacia la zona de seguridad e indicar dónde se encuentra esta, por supuesto, y informarles de lo que está ocurriendo en una situación de emergencia sin caso que este ocurriese. Ahora, el hecho de que haya una seguidilla de sismos, algunos más fuertes que otros, ¿es para generar ahí una alerta, al menos por parte de la ONEMI, y pensar en algún plan alternativo si es que algo pudiese ocurrir o no? ¿O esto es más o menos normal, habitual que pase? Bueno, como les mencionaba, estos sismos son réplicas del producto del terremoto. Es lo normal que se espera para la región, producto del terremoto que tuvimos el 1 de abril. Disculpe, director, ¿no lo asocian a lo que ocurrió ayer en Antofagasta, a este temblor fuerte 6,6 grados ríste? No, porque de acuerdo a la información que nos entregó el Centro Nacional Sismológico, no corresponde, no tiene ninguna relación, ¿cierto?, los sismos interplacas que ocurrieron en el sector cordillerano de Antofagasta con los sismos por subducción que se generan en la región. Por lo tanto, sabemos que no tienen ninguna relación. Sin perjuicio anterior, nosotros mantenemos un plan regional, el cual fue reacondicionado producto del último terremoto, y las autoridades están prestas y preparadas para enfrentar cualquier tipo de situación que pudiera generarse en la región. Director, usted nos dice que el plan a posteriori de un eventual terremoto está listo. ¿La red sismológica funciona también adecuadamente en el norte y en particular en Tarapacá? Sí, por supuesto. Estos están enviando información en directo, digamos, por transmisión GPS, ¿cierto?, indican las posiciones de esto, el desplazamiento, la aceleración que pueden generar. Se instalaron nuevas boyas también, submarinas, para poder hacer un estudio de cómo se comportan las zonas de subducción entre las dos placas, tanto la sudamericana como la de Nazca. Por lo tanto, la información que nos entrega la sismología nos va nutriendo de lo que está ocurriendo día a día en la región. Ahora, respecto a la información, ustedes decían que habían estado en las mismas playas, ¿no es cierto?, con los veraneantes, entregando ahí folletos para alguna eventual evacuación, entre otras cosas. Pero también se da hincapié en el tema de la comunicación, en el qué hacer después de una emergencia, cómo comunicarse, cómo utilizar los teléfonos celulares. ¿Ese también es un punto que se destaca? Bueno, por supuesto, nosotros tenemos un sistema SAE de comunicación, donde alertamos a todas las personas que se encuentran en la región, ¿cierto?, el sistema de alerta de emergencia, el cual llega un mensaje de texto a los celulares, ¿cierto?, y además también se le ha ido informando a la comunidad a no utilizar el celular, sino más bien a enviar mensaje de texto, lo cual respalda también junto con los planes de familia preparada que puedan tener, por lo que yo invito a la ciudadanía a visitar nuestra página web www.onemi.cl o la página www.familiapreparada.cl y actualizar los planes que puedan tener, ¿cierto?, con la información de este nuevo manual de recomendaciones de preparación y respuesta ante el tsunami. Por lo tanto, la gente hoy sabe, en definitiva, lo que debe realizar. Esto es un trabajo que venimos haciendo ya desde bastante tiempo atrás y se ha ido preparando la región para este evento y quedó reflejado claramente en el adecuado comportamiento de la ciudadanía para el primero de abril, cuando tuvimos el terremoto pasado. Alejo Palma, director regional ONEMI Tarapacá, muchas gracias por su contacto con nosotros en Hora 20. Que estén muy bien, buenas tardes.